Vivimos rodeados de ruidos, algunos son placenteros, a la mayoría de ellos estamos acostumbrados y hay casos en los que resultan particularmente molestos. Hoy hablaremos de cómo de ruidosas son en general nuestras ciudades. Nos preguntaremos si, como apuntan algunos, deberían cancelarse ciertos eventos y desplazar el ocio nocturno a zonas alejadas. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene.